La EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, ha sido esta mañana el marco de una interesante reunión de trabajo organizada por AFA en el contexto del turismo alicantino y la generación de riqueza dentro de este importante tejido empresarial. Las instalaciones de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la EUIPO, han sido la sede esta jornada de viernes 19 de enero de un encuentro de trabajo está a punto de comenzar, organizado por la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante. Muchos y variados puntos en el orden del día a cargo de ponentes de la altura de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, o José Alberto Cortés, director gerente del MARC, que en su caso hablará sobre el Museo Arqueológico bajo el ítem, el MARC, mucho más que un museo. En suma, para que lo entendamos, es una jornada dedicada a poner sobre la mesa aspectos variados sobre diferentes sectores sociales, desde diferentes sectores sociales y empresariales dedicados a enriquecer la formación y la información turística. Durante muchísimo tiempo se ha venido diciendo, ¿para qué sirve la cámara? Pues hoy lo voy a ir contando un poquito y vamos a ir decranando. Pero principalmente nuestro objetivo es que sea una herramienta útil para la provincia de Alicante, para el tejido empresarial y por supuesto para la sociedad. Y en eso estamos, desde que llevamos un año y medio de responsabilidad, pues dándole utilidad a la cámara. Nuestra segunda jornada de trabajo, con un éxito que no esperábamos, con presidentes de asociaciones de comercio, de hostelería, porque nosotros somos defensores desde el primer día que comercio, hostelería y alojamiento es turismo y tenemos que ir de la mano, esto no tengo ninguna duda. Como Luis Castillo ya había adelantado a los medios de comunicación minutos antes de comenzar las jornadas, una variada y heterogénea selección de perfiles profesionales implicados de una u otra forma a la ciudad de Alicante como contenedor de cultura, historia y atracción en suma, reclamo alicantino para el turismo, del cual obviamente beben y se retroalimentan todos los integrantes de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante.